Los primeros turnos los vamos a dejar en la gratísima compañía de un coligado nacional oriundo del estado Carabobo. Reconocido como gloria deportiva por parte del Ministerio del Deporte y del Instituto Nacional del Deporte. El ícono viviente de la narración del coleo venezolano. Número uno de hoy, mañana y siempre, ante ustedes, don Nicolás el Pelón Espinosa. ¡Adelante viejo! Gracias, amigo Ramón. ¡Buenos días! Vamos con la segunda ronda del campeonato de los viejitos y de los más viejos. ¡Oleadores del turno número uno a la banca! Elías Rivero de Nueva Esparta en la desconta de Ramón González. Con Amado Salazar en la perolita del mismo de Portuguesa. Y Carlos Mendoza en la criptomía de Pedro Suárez de Yalacuy. Turno patrocinado por Globovisión y Agropecuaria Campadocia. 10 y 25. Cinco minutos antes. ¡Nené! ¡Los tres! Uno. ¡Vuelta uno! ¡Este verseador, seta! Son tres, nené, tres! ¡Este es uno! ¡Seinos, solo! ¡Seino, seis, Tur 이것os! ¡Seino, seis! ¡Este duro, dos, dos! ¡Seinos, todo! ¡Nueve espantas! ¡Es el I.A. ES EL I. ALEGARO PAS LOS PASTAPON DE LAMANGA! ¡Vento lo corriendo! ¡PAS LOS PASTAPON DE LAMANGA! ¡PAS LOS PASTAPON DE LAMANGA! ¡Y SE CAYÓ! ¡Es EL I.A. S.O.O.O! ¡Y ME I. QUIÁN TO BEAS A CON EL TORO! ¡A LA MADO SALAS! ¡LAS PEROLITAS PAS LOS TRANSPON DE LAMANGA! LLEGANDO 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 AL TAPO DE LAMANGA! ¡Y SE VIENE EL TORO! del tapón hacia el centro de la manga se vino hacia el centro de la manga por las talanqueras se vino por las talanqueras se viene amado Salazar se lo enrolló en la perolita se viene por las talanqueras 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 por el fin de lo que pasó solo, solo, solo agárame que me voy ya la fui con el torre Carlos Mendoza en Cristo Nía de Pedro Suárez por las talanqueras se fue El Toro tiene ganas de caerse y el Toro se cayó, pero chao. No le falta. Elías Rivero, en Dakota. Por las talanqueras raspando, por las talanqueras raspando, por las talanqueras raspando, por las talanqueras de... Y se cayó el colegio, se cayó el colegio. No hubo tensión, se cayó el colegio. Cuarto vez. Cuarto vez se conventó. Amado Salazar. No le pasó nada al colegio, a pesar de los tantos años no le pasó nada. Siné y Grupo Rockland patrocinan este turno. Trasque la puerta. Cuatro colegales. Falta uno, falta uno, falta uno, falta uno. Falta el de Apure, falta el de Apure. El de Apure se retiró, dice por aquí, la amiga Alemania, que es la delegada. Desde ayer, está retirado desde ayer. Listo. Se vino, se vino, se vino. Solo, 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 solo. Distrito, distrito, Alfonso Algocho Mendoza. Pues en el solito se lo enrolló. Porta, ponte la manga, reporta, ponte la manga, se le va a apartar, se le va a apartar, se le va a apartar. Y el de Apure se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó y por el vino. Y se volvió a caer. Así se colegó en mi tierra. Así se colegó en Venezuela. No, él, nada. En la sometida. Marina Cali, Bellavisterran. Ya hizo Castillo y Caminón Tierra Cojito. Abríame el Torí, Torí abierto, Torí abierto. Y se vino, se vino, se vino, se vino, se vino, solo, 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 solo. La paz, doctor. Está, 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 está. Jesús Contrera, Contrera, Contrera. Fué, está, para atrás, para que se le va a apartar. Todo se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó. Y por el vino, y se lo voy a caer. Así se colegó en mi tierra. Ahí se colegó en Venezuela. Todo solo, solo, solo. Y esto es lo que va. Solo, solo, solo. Yaraquí, 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 Yaraquí. Marcos González. En el gran pito. De Antonio García. Marcos González, gran pito. De Antonio García. Del estado de Yaraquí. Todos los coloreos negros que se vienen buscando en el centro de la manga. Que ha pegado a la taranquera, ahora se planta el toro. Se devuelve el toro. Marcos González. En el gran pito. De Antonio García. Todos los que se vienen, todas las que se vienen, trochando, lentamente. Por la taranquera, viene el toro corriendo por la taranquera. Se le rolló por la taranquera, viene el toro corriendo por la taranquera. Se le va a apartar. El dios pantó. Y el toro se ha hecho nada más. Toro solo. Toro solo. Toro solo. Toro solo. Venían que hay muchachos. Garacuy, 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 Garacuy. Garacuy. Marcos González. En el gran pito. Sigue Marcos González. En el gran pito. No lo que se viene, menos de dos minutos. Por la taranquera se le apartó. Y el toro se ha quedado parado. Garacuy, Garacuy. Juan Navendaño, Juan Navendaño. En el mercado se fue. El dios pantó. Y el toro se le cayó. ¡Garacuy, Garacuy! ¡Solo solo! ¡Solo! ¡Solo solo! ¡Solo solo! ¡Puerto que esa! 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 ¡Ángel Rodríguez! ¡En Aguas mil! ¡Puerto que esa! ¡Puerto que esa! ¡Puerto que esa! Ángel Rodríguez En Aguas Mientras lo viene trochando Corriendo Buscando el centro de la manga Pegado a la taranguera Por la taranguera se fue Por la taranguera se le rolló El dios partó Y el dios Se le cayó Y se cayó uno allí Díganlo Todo solo Todo solo Yarajuy 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 El campeón nacional Harold Ramos En el conde Francisco Pianco Yarajuy El campeón nacional De Santiago Molina Y de la guayra Gustavo Guacarán En gol para el estado De la propecuaria Doble C Del estado de la guayra Gustur y del caballo Milagroso de Silvan Les presentan el dos Puntal Y se vino Se vino Se vino Yarajuy 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 Lo tenía de Francisco Bianco, el tampón de la manga se lo apartó y el tabla se aplastó el tono sigue con él, de mano del coleado del estado Barinas Aníbal Rundado y gote got con el tono llegando a su rincón de la zona de sus creencias el tono está dando la parte, un rincón tres cuartos, los corrales de la manga, de rincón de rincón, de taranquera, de izquierda, de derecha el tono se encuentra ahí caminando plantado a la parte de los corrales principales, en mano del coleado Aníbal Rundado del estado Barinas y que se viene estrochando, se aguanta el tono en la carrera se aguanta y se devuelve un minuto prevenido el tres prevenido el tres Leona de Falcón, Hernández de Cogedes Ponza de Bolívar Tejada de Distrito El turno Ahora están bien buenos verdaderamente Cuidado muchachos Cuidado muchachos Están plantados en las paletas de los corrales de la manga Salen ellos en las paletas de la manga y se cayó el toro treinta son los segundos todo solo, todo solo, todo solo ya la cuy por aquel lado ya la cuy con el toro Harold Ramos El campeón nacional en el conde de Francisco bien como no está mi versión de largo a largo hasta los corrales principales Tiempo vencido ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido! ¡Tiempo vencido!